Buenas noches Buenas noches Y ya después comentamos Adelante Si entra Como quieren la iniciativa Y como quiere el gobierno La iniciativa privada El país se hunde Si hay una respuesta racional Crítica Efectivamente técnica Hay posibilidades Pero quien lo va a decidir Este gobierno ya ha dicho Que o privatización A su muy hipócrita manera O nada No estoy de acuerdo ¿No se ha tratado de impugnir pánico A la sociedad con esto? Pero claro que si Pero sobre todo se ha tratado De lograr la voluntad La quiescencia Del poder legislativo Si queremos llamarlo poder Ahí estará la solución Yo creo que lo que ha faltado A nivel general En el propio debate Por un lado Los que dicen En un falso fantasma De la privatización Del petróleo El acuerdo Entre todas las fuerzas Políticas Ahora es No hay privatización El propio Partido Acción Nacional En el cual milito No plantea el tema De privatizar Pemex Plantea modernizar Pemex Y para modernizar El tema de petróleo mexicano Que es uno de los temas De la reforma energética No todos los temas Sino uno de ellos Se requiere inversión Y quien es que tiene inversión Aparte de los propios gobiernos Inversión privada E inclusive en algunos casos Inversión extranjera Controlada No bueno Los medios tienen que participar Tienen que participar Desde luego Porque en la sociedad moderna Los medios son indispensables Yo creo que como es Un tema nacional Debería de participar La población En general Pues porque es patrimonio De todos Se dice que es patrimonio De todos los mexicanos Debería de participar La gente Dentro de los partidos políticos Dentro de las asociaciones Culturales Etcétera Yo pienso que estamos Más como espectadores Que como partícipes El tema es Una campaña Del gobierno federal De decir El petróleo Nos hundimos Eso es falso El petróleo Hay que sacarlo Hay que extraerlo Cuando estamos hablando Que se puede extraer Del fondo del mar Así pasaba De 50 años Cuando se 80 años Cuando el petróleo Se nacionalizó ¿Verdad? Decían No hay tecnología No hay técnico No hay nada Y finalmente Los técnicos mexicanos Pudieron con el paquete ¿Verdad? Es el problema Que tienen petróleos ¿No? No solamente la explotación Es la corrupción Que hay Y que salpica Y finalmente No es el trabajador No, tampoco el trabajador Es responsable Responsable Han sido los directivos Del gobierno federal Y los empresarios ¿Verdad? Que han estado Adentro de la jugada ¿No es cierto Esa disyuntiva De que los países No ¿Cuántos países No tienen petróleo Y sobreviven? ¿Verdad? Y más este país Que tiene mucha riqueza No, mi partido Ha estado en la mejor disposición De apoyar alguna iniciativa Siempre y cuando Quede precedente De lo que Ha solicitado Nuestra líder Beatriz Paredes Y los coordinadores De ambas cámaras Que haya Los preceptos Que se están requiriendo Que queden plasmados ahí Entonces yo creo Que todavía hay tiempo No, tanto como que Se hunda no Y esto no ocurre O no ocurrirá Simple y llanamente Porque no vamos a permitir Que se privatice el petróleo La crisis No está dada En este momento Es una crisis ya permanente Que la empresa petrolera Más importante Del país Y una de las más importantes Del mundo Enfrenta desde hace Dos décadas Cuando en su mejor momento De la plataforma petrolera Mostraba Signos de De una importante Aportación Al producto interno bruto Del país Pero no tan solo Es un asunto De explotar más petróleo También nosotros Vemos A la crisis petrolera En el ámbito De que no se ha invertido Un solo peso Y esto sí lo podemos decir Que en todas sus letras En petroquímica básica De tal manera Que no nos vengan A tomar el pelo De que la crisis Solamente es un asunto De explotar más petróleo Porque se nos está acabando Sino de que además El país No está aportando Valor agregado A los insumos petroleros Que exportan En este tema Del petróleo Efectivamente Se ha tratado De presentarnos Que es la disyuntiva O de interviene La legislativa privada En la explotación Y exploración O el país se hunde Y la verdad Que eso no puede ser Y no debe ser Es falso Porque si así fuera Entonces quería decir Que el país Está muy mal Demasiado mal En el fondo En realidad México tiene mucho Para salir adelante Con petróleo Lo que está pretendiendo La reforma Es simplemente Ampliar La participación De la iniciativa privada Que ya está No es nueva tampoco La participación De la iniciativa privada En México Si así es Macario Y bueno A mi lo que me llama También muchísimo La atención Como parte De todo este debate Que se está dando Es la polarización De las posiciones Dentro de este mismo debate De los actores políticos El riesgo De que estas posturas Pues se vayan Al extremo Yo si veo Un peligro latente Si no se logra Realmente Que estas posturas Pues se aligeren Y que se abran A un verdadero debate Que esta reforma Sea un punto de partida Para esta propuesta Que hizo el presidente Calderón Sea un punto de partida Para una reforma Que permita modernizar El sector Pero que se abran Las posturas ¿No Macario? Hay un riesgo Muy inminente Que se vea ahí Que se polarice Y esto pueda desbordarse Tienes tu razón Al mencionar Que la iniciativa Debe ser el punto de partida Para una discusión Un debate Para que se recoja Las mejores propuestas De todos los sectores De todas las corrientes De todos los expertos Técnicos De las organizaciones sociales Porque si se toma ya Como un hecho Lo que está presentando El presidente Y ya De ahí no se mueve ninguno Y nada más Se lleva a cabo un debate Para justificar Para argumentar Que se conflictó al pueblo Esto sería muy riesgoso Incluso la propia iniciativa Cambió muchísimo A partir de la oposición Del rellazo Que encontró En amplios sectores Del país Y especialmente En el grupo Que integra Al frente Actos progresistas Sin esta oposición La iniciativa Hubiera sido Mucho más privatizadora Y mucho más Quizás Contraria a los intereses nacionales Así es Y bueno Y por otra parte Lo que tú mencionabas Al principio Esta necesidad De que Pemex Se modernice Que ya no puede seguir Como se ha estado manejando Siempre Que no sabemos Con exactitud Con claridad Con transparencia Que pasa con las ganancias Como se está administrando Hacia donde se van Los recursos Que se obtienen Esto debe de abrirse Transparentarse Como mencionaban Algunos investigadores De la Universidad Nacional Autónoma de México Más allá De la participación De la iniciativa privada O no De que se aproveche El petróleo Que se encuentra En el mar Está el tema De la transparencia De una administración Clara De la contabilidad Abierta Que sea accesible Que todos sepamos Que pasa Con estas ganancias ¿No? Cómo se está administrando El caso de petróleo La situación difícil Casi de bancarrota En que está Tiene causa En tres En tres razones fundamentales Una es La alta dosis de corrupción E impune Que existen En petróleo Las grandes fortunas Que se han sacado de petróleo Los contratistas De la iniciativa privada En contubernio Con los funcionarios públicos Desde siempre Y eso nunca se ha castigado Por la otra También El alto nivel De eficacia Que tiene el trabajo En la operación De petróleo Que sale muy costosa Y que además Graba mucho Los propios ingresos El tercer punto Es la cuestión De los fondos públicos Que se dan al gobierno Y esto yo creo Que no lo van a cambiar Pueden cambiar Los otros dos Pero tampoco se ha hablado De que quieren Erradicar la corrupción Tampoco se ha hablado De que la quieren hacer Más eficaz A la empresa Pero si en cambio Están abriendo Más las puertas A la iniciativa privada Que ha sido la causante De la bancarrota Ahora que es necesario Porque no tiene recursos Para seguir trabajando También es cierto Así sí Es necesario Que se modernice Definitivamente No puede seguir operando Como se ha hecho En los últimos años Y tampoco queremos Sorpresas Los mexicanos Que de repente Nos enteremos Que por ahí Petróleos mexicanos Hizo algún préstamo No sé Como también se ha dado En el pasado Este tema de la corrupción No se ha hablado Del tema de la corrupción